Betulia, el sector rural La Guamala de esta jurisdicción de la Cuenca del Penderisco y Urrao, vienen generando espacios deportivos, los cuales aprovechan para visitar y compartir en familia. Delegaciones de estos municipios viajan con el propósito de recrearse y estrecharse las relaciones entre localidades. Se comparte en todos los escenarios posibles, a través de la actividad física, alrededor de un delicioso zancocho viajando por cada una de las carreteras y territorios que nos unen. El premio final durante cada encuentro no es precisamente el gol y el triunfo en el terreno de juego, es más bien el de convertirse en el mejor anfitrión y visitante. Todos están motivos a pasar un momento inolvidable a seguir construyendo sociedad desde el vínculo deportivo.